¡Saludos para todos amigos! Bienvenidos a La Huella de Guitar. El vídeo de hoy va dirigido a todos los que o bien no lleváis mucho tiempo tocando la guitarra, o lleváis tiempo haciéndolo pero os sentís atascados sin saber hacia qué aspectos profundizar para seguir mejorando en este mundillo de las seis cuerdas. Desde luego en la actualidad hay un montón de información para poder aprender a tocar la guitarra, pero muchas veces no sabemos si estamos tocando la tecla adecuada, ya que con toda esa información pues o no sabemos asimilarla o no sabemos si es el camino correcto para seguir mejorando. En este tutorial vamos a hablar de cinco aspectos necesarios para aprender a tocar la guitarra, como son el aprendizaje de acordes, de escalas, el control del mástil o de tu fraseo y tu tempo. Pero lo más importante es que os vamos a dar algunos consejos para hacerlo de manera segura y que vayáis avanzando lo más rápido posible. ¡Vamos a verlo! Lleves el tiempo que lleves tocando, seguramente ya te habrás dado cuenta de que hay una serie de acordes muy poderosos, muy fáciles de trasladar y que sin duda son los favoritos de los guitarristas, sobre todo las primeras fases de aprendizaje. Me refiero, por supuesto, a las quintas. Sin embargo, hay diferentes maneras de hacerlas. Vamos a ver la manera que más provecho le puedes sacar en el futuro. Desde luego la forma más común de hacer un acorde de quintas, al menos cuando tenemos una cuerda al aire, es con nuestro dedo índice. Un Mi5, un La5 o un Re5. Sin embargo, cuando nos movemos a lo largo del mástil, cuando movemos estos acordes a lo largo del mástil, vamos a tener dos opciones muy extendidas. La de tocar índice y tercer dedo, o índice y cuarto dedo, el meñique. Aunque las dos son muy usadas, te recomiendo que utilices el tercer dedo, que te acostumbres a utilizar el tercer dedo para hacer las quintas. No significa que no vayas a poder hacer en un momento dado quinta con el meñique. Pero si te acostumbras al tercer dedo, vas a ver cómo ese meñique que dejas libre, luego te va a dar mucho juego para hacer otro tipo de voces y de acordes. Por ejemplo, acordes con sexta. Con séptima incluida. El meñique va a poder acceder a esa nota más difícil de llegar. Va a poder hacer una octava doblando el cuerpo del acorde, metiendo una octava por debajo. Acordes, por ejemplo, con novena, con el meñique dos trastes más abajo en la siguiente cuerda. O intervalos, por ejemplo, como la sexta menor. De esta manera, si al contrario te acostumbras a utilizar las quintas con el dedo pequeño, el dedo de en medio va a estar inútil. No vas a poder hacer nada con él. Y cuando tengas que hacer alguna de esas voces que acabo de tocar yo, esos otros acordes, simplemente tienes que mover rápidamente tu dedo pequeño y no lo vas a poder hacer. Así que si te acostumbras a mover esas quintas con el tercer dedo en vez de con el meñique, vas a tener muchas más posibilidades dejando el dedo pequeño libre. Simplemente vas a poder también desplazar esto en el mástil. Y eso no significa que en un momento dado no puedes hacer unas quintas con el meñique, sobre todo en esas cuerdas más graves, en la zona alta, que cuesta tanto a lo mejor separar al principio, sobre todo, esos dos dedos. Pero una vez te acostumbres a separarlos, mucho mejor que dejes ese pequeño libre con el que vas a poder hacer tantas voces distintas, ¿no? Uno de los grandes errores que muchas veces cometen los guitarristas, en esas primeras fases de aprendizaje, es no aprenderse las notas musicales en la guitarra, es decir, no dedicarle el tiempo necesario. Es algo vital, lo vas a ver más adelante cuando sigas aprendiendo, pero si te aprendes esas notas ya desde el principio, vas a ir mejorando muchísimo, tanto en la armonía como en el conocimiento del mástil. Aprenderte las notas cuanto antes te va a dar la posibilidad, no solo de conocer mejor el mástil, sino de entender mucho mejor las cosas, la armonía de lo que estás tocando. Imagínate que solo sabes tocar quintas, pues puedes ir haciendo cada vez que hagas un acorde de quinta, quedándote con esa nota que pisa el índice, que sería la tónica de ese acorde, y la que le da el nombre al acorde, es decir, esto sería un Mi5, porque esta nota es un Mi. Ahora, si estás tocando, por ejemplo, cuatro acordes, vete quedando con el nombre de esos acordes, en este caso todo con quintas, pero yo os digo el tono, la nota, la tónica, nos la va a dar esa nota que tenemos pisada con el índice, tendríamos Mi, tendríamos Do, ya que esto es una nota Do, tendríamos Re, esto es una nota Re, y tendríamos La, ya que eso es una nota La. Si con cada canción que te vayas aprendiendo, cada riff que lleva quintas, te vas quedando con esa nota que está pisando el índice, te vas a ir aprendiendo de manera fácil la nota, si esto es un Do, esto es un Re, y esto es un Mi, es fácil que... Eso lo puedes ir haciendo en cada cuerda, y como te digo, cada vez que hagas un Powercore de quintas, quédate con las notas que estás tocando, Mi, Fa sostenido, Sol, y La, ¿no? Sería, hay muchos, puedes ver en tutoriales, como entender bien las notas, dónde están en las cuerdas, pero la manera mejor de aprendérsela, sobre la marcha, es, todo lo que vayas tocando, vete quedando con las notas que estás tocando. Si ya te manejas con los acordes a lo largo del mástil, gracias a las quintas que has visto, y también, saber dónde están esas notas, llega el momento, de aprender algo como guitarra solistas, es decir, de empezar a utilizar escalas. Te habrás ido dando cuenta, de que hay una serie de escalas, que aparece muchísimo, sobre todo en estilos como el blues, y el rock, esas son las pentatónicas. Vamos a ver por qué. La razón por la que los guitarristas escogen las escalas pentatónicas, para sus solos de rock y de blues, es porque, nada más tocar la escala, ya tenemos ese sonido, ¿no? Aparte de que es muy sencillo de aprender, ya que, aunque tenemos diferentes posiciones en el mástil, por ejemplo, en esta posición, la que llamaríamos la primera posición de una pentatónica menor, tenemos hasta tres veces la tónica, que significa que vamos a poder abarcar muchas notas, simplemente, sin desplazarse, sin movernos horizontalmente a lo largo del mástil. Si esto fuera poco, usando el concepto de relativo mayor-menor, si nos vamos tres trastas hacia detrás, esa pentatónica mayor de re, pues se nos convierte en una pentatónica mayor de re. Con la misma forma que hemos utilizado para una y para otra, es decir, es una escala muy muy útil, y solo vamos a tener después que rellenar notas para aprendernos otras escalas, como por ejemplo, la escala menor natural, de la que parte, ¿no? Estas notas de la escala pentatónica menor, si le sumamos una segunda y una sexta, tendríamos una sexta menor, tendríamos lo que sería una escala menor, ya de siete notas, nos puede costar un poco más, pues más información, pero sería simplemente rellenar lo que ya nos hemos aprendido. De nada vale todo esto que estamos aprendiendo, todos esos acordes, escalas, si no tenemos un buen fraseo y un buen tempo. Para ello, es esencial, pues o que toques con más gente, o que toques encima de un backing track. De esta manera vamos a mejorar y vamos a poder poner en práctica lo que vamos aprendiendo con un buen control del tempo. Tienes que trabajar en ese control del tempo para poder poner en práctica todos esos ritmos y todas esas escalas que estás aprendiendo. Así que la mejor manera es o tocar encima de un backing track o por ejemplo, tocar encima de un disco, como hemos hecho todos toda la vida. Tienes que trabajar en práctica sin duda esos acordes de quinta que sabes tocar a lo largo del mástil son muy útiles, pero hay un montón más de acordes. Llega el momento de aprenderse esos acordes básicos, mayores y menores, pero te aconsejo no que te los aprendas simplemente de un libro o de una lista y ya está, sino que entiendas cómo funciona. Y aunque cambiar de acorde con facilidad y con rapidez ya es una meta en sí ya que cuesta un montón evidentemente colocar todos los dedos rápido en un nuevo acorde, la idea es que cada vez que aprendas un acorde, cada vez que te aprendas de esa lista de acordes mayores, menores, un acorde, entiendas qué es lo que estás haciendo. De esta manera no solo vas a estar aprendiendo un acorde, sino que vas a estar entendiendo cómo funciona. Si por ejemplo aprendes un do mayor, quédate con la función que hace cada una de las notas que estás pisando. Por ejemplo, esta sería la raíz, la tónica, esa sería una tercera, en este caso mayor, lo que le da ese sonido un poco más alegre, que la tercera cuerda al aire es la quinta del acorde y que lo que estás haciendo aquí es otra raíz y en la primera cuerda otra tercera duplicada. Así que de esa manera si entiendes eso no solo vas a estar aprendiendo todos esos acordes de memoria, sino entendiendo cómo funciona, lo cual te lo va a poner más fácil para enseguida aprender nuevos acordes. Así si por ejemplo mantienes ese acorde de do mayor y le vas haciendo algunas variaciones vas a aprender cuatro o cinco acordes de golpe simplemente, por ejemplo, con cambiarle una nota. Si por ejemplo pongo mi meñique en el tres de la primera cuerda y veo qué nota es esa nota que hay en el meñique con respecto a la raíz, a la tónica, veremos que es una nota sol, por saberse la nota porque si no no podrías hacer esto, y que ese sol con respecto a la nota do es una quinta, do, ra, mi, fa, sol. En cambio, si pongo el meñique en el tres de la segunda cuerda, esa nota es una nota re, que estaría a una segunda de un do, no, do, re. Así que podríamos decir que ese acorde es un do o una segunda, en este caso también una novena. O si pongo ese meñique en el tres de la tercera cuerda, sería una nota si bemol, sería una séptima con respecto de ese do, así que estaría haciendo do siete. Si el meñique lo pongo en el tres de la cuarta cuerda, es una nota fa, así que estaría haciendo un do, en este caso, cuarta, ¿no? Dos sus cuatro, se llama. Así que tendríamos diferentes acordes, solo con mover un dedo, y no solo eso, sino que estaríamos aprendiéndolos, entendiendo cómo funciona y abriéndonos las puertas, aprender de cada acorde que nos vayamos conociendo, que hacer lo mismo, hacerle esas variaciones y entender cómo funcionan. Una vez que veamos cómo funciona un acorde, va a ser igual en todos. Es decir, no vamos a tener techo en ese sentido y es muy distinto aprenderse los acordes de una lista simplemente de memoria y sin saber cómo funcionan.